¿Sabía que los estadounidenses tienen un promedio de vida más corto que cualquier otro país de altos ingresos? Ocupa el puesto 43. Investigadores de Harvard estudiaron 34 años de datos de más de 78 mil mujeres y 27 años de datos de 44 mil hombres para encontrar lo que podría aumentar la longevidad en los Estados Unidos. Aprendimos que debemos enfocarnos en los hábitos personales que mejoran el estilo de vida. Hábitos en el estilo de vida que pueden agregarnos años. No fumar, tener un índice de grasa corporal bajo, hacer 30 minutos o más de ejercicio moderado a vigoroso al día, consumo moderado de alcohol y una dieta saludable. Un alimento bien equilibrado contiene muchas verduras. Los hombres que adoptaron los cinco estilos de vida saludables agregaron 12 años a su vida, mientras que las mujeres que hicieron lo mismo agregaron 14 años. El estudio también encontró que tanto los hombres como las mujeres que siguieron estos estilos de vida saludables tuvieron un 82% menos de probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca y un 65% menos de morir de cáncer. Más pruebas de que los hábitos saludables llevan a una vida más larga y saludable. Gracias. Gracias por ver el video.